Noticias de interés del municipio de Bugalagrande El municipio tiene a su servicio el punto Vive Digital que viene prestando excelentes servicios y tiene unos horarios de atención acorde a la necesidad de los usuarios para una buena prestación de los servicios. Recordemos que los puntos Vive Digital son espacios donde la comunidad se capacita, hace uso tecnológico de las herramientas como el internet, consultas gratis y acceso a las nuevas plataformas del gobierno nacional que muchos hoy aparecen en línea para evitar largas filas y traslados innecesarios a las entidades del Estado. El administrador del punto Vive Digital, edificio Rafael Arias, el señor Francisco Gómez, en esta nota nos cuenta de otros servicios y cómo se viene atendiendo a la población Bugalagrandeña en este punto Vive Digital. Básicamente como ven, la gente puede usar los equipos como lo prefiere, hacer consultas en internet o dedicarse al ocio como lo desee. Y en capacitaciones nos apoyamos mucho en la oferta SENA que tiene para los municipios del centro del Valle, los centros de formación de Cartago, de Tuluá y de UGA. En este momento tenemos formaciones en diseño gráfico, en Excel avanzado, alfabetización digital para personas mayores. Recordemos que este punto Vive Digital está al servicio de la comunidad de UGA la Grande de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Noticias tecnológicas y de interés del municipio de UGA la Grande. Porque UGA la Grande avanza con el doctor Jorge Eliezer Rojas, alcalde municipal.